ÚLTIMA RIMA JUANA BORRERO Yo he soñado en mis lúgubres noches, en mis noches tristes de penas y lágrimas, con un beso de amor imposible, sin sed y sin fuego, sin fiebre y sin ansias. Yo no quiero el deleite que enerva, el deleite jadeante que abraza y me causan hastío infinito los labios sensuales que besan y manchan. Oh, mi amado, mi amado imposible, mi novio soñado de dulce mirada, cuando tú con tus labios me beses, bésame sin fuego, sin fiebre y sin ansias. Dame el beso soñado en mis noches, en mis noches tristes de penas y lágrimas, que me deje una estrella en los labios y un tenue perfume de nardo en el alma. Dame el beso soñado en mis noches, en mis noches,